Por venir en nombre de la comunidad ISEN, que ya somos casi una familia, les doy la bienvenida. El hecho de venir un domingo acá, que era casi un acto per tocarar, hace que, bueno, muestran un gran afecto hacia las personas y hacia la institución. Bueno, quiero decirles que vamos a empezar este pequeño acto informal con un poquito de una visión y una bienvenida de nuestro directorio y para eso vamos a marcar quizás tres etapas que son las metas que tenemos de este centro que hoy se convierte en un centro regional de diagnóstico y tratamiento y que hoy el objetivo es estrictamente el paciente. El paciente, la comunidad en sí. Somos también nosotros pacientes, así que todos. En nombre del directorio marcamos tres etapas. La primera, aquel primero de noviembre del 2009, cuando abríamos esta puerta y en eso, con un objetivo, la medicina multidisciplinaria, la medicina en equipo, que me parece que es muy bueno. Y en eso, el doctor Gastón Capodarco, en nombre del directorio ISEN, nos va a brindar algunas palabras. Después hoy, 6 de noviembre de este año, afrontamos con un esfuerzo muy importante la reforma o la reinauguración que ustedes están viendo de estas nuevas instalaciones. Y en nombre del directorio, el doctor Darío Torrestrava, nos va a mencionar algunas palabras de qué es lo que hoy vamos a mirar. Pero no podemos dejar de mirar el futuro, y el futuro son las nuevas generaciones. Y no lo digo solamente de casa, ¿no? No, sino que me parece que el futuro tiene dos o tres premisas que son importantísimas. Una de ellas la empezamos ayer, que es la docencia de investigación, donde ISEN organizó unas jornadas que para nosotros fueron muy importantes. Hoy está la doctora Schwarz, que se quedó a esta inauguración, fue parte de los speakers en la jornada Corazón Cerebro que hicimos con una convocatoria regional, docencia e investigación, pero también esto no puede estar cercado y limitado a nuestra región, sino que estamos trabajando en el vínculo de la complejidad. Para ello, estamos aceitando los mecanismos, y ya se han convenido, la relación de que la comunidad ISEN forme parte de la comunidad Favaloro. A través del programa de médicos externos de la comunidad Favaloro. Y eso es lo que estamos trabajando. Que hoy el paciente que ingrese en ISEN pueda resolver su problema dentro de los límites de la institución, pero una vez que llegaron a esos límites, poder tener la accesibilidad a la mejor complejidad que nosotros consideramos. Así que en eso, la nueva generación, no lo digo la nueva generación, porque me parece que si no lo pongo demasiado joven, nos va a decir algunas palabras el doctor Guido Vázquez, que es la avanzada que tenemos acá y que hoy estamos en el directorio de ISEN. Y bueno, como decía Carlos, en noviembre del 2009, cuando fui convocado por César Menéndez, en ese entonces que está en el sur ahora, neurólogo, Cristian Maceo y Carlos, en este emprendimiento de ISEN, noviembre del 2009. Pasaron 13 años de, en una etapa linda, larga, de trabajar en equipo, que es lo que siempre Carlos nos recalca, en equipo multidisciplinario, interdisciplinario, para beneficio siempre del paciente. Así que me siento muy contento y orgulloso de seguir participando en, como decimos, en la familia ISEN. Han llegado caras jóvenes, con muchas ganas de emprender, Darío, Guido, Sani de Corporado, Lorena, y bueno, siempre para adelante, apoyando, con nuevas ideas. Hasta hace un año, cuando Carlos nos convoca nuevamente, con otro proyecto, y como sabemos, cuando Carlos piensa algo, lo concreta. Y bueno, estamos embarcados en ese proyecto, y llegó el día, y noviembre, también noviembre, pasaron 13 años trabajando juntos, así que muy orgulloso, muy contento, y espero que este nuevo emprendimiento, como decía Carlos, sea de beneficio de los pacientes y de toda la comunidad de Salto. Así que muy agradecido por la presencia, y bueno, que seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Como, siguiendo un poco los lineamientos, ¿no?, de Gastón, en estos inicios del ISEN, como él comentaba hace un año, sí, casi un año exacto, empezamos con este nuevo proyecto, ¿no?, esta idea de renovación, de ampliación, de estas nuevas instalaciones ISEN, pandemia de por medio, claramente un proyecto difícil, muy difícil, pero no imposible, ¿no?, teniendo como capitán del equipo al doctor Pérez, siempre con ese empuje, y teniendo como empuje, sin ninguna duda, y motivación y eje central, mejorar la calidad de prestación, de atención a nuestros pacientes, a través de nuevas infraestructuras y de nuevas tecnologías. Y es por eso que se amplió la secretaría, es una secretaría nueva, totalmente reformada, amplia, confortable para nuestras secretarias, y confortable para poder brindar una cálida y esmerada atención en la recepción del paciente. Se renovaron y se ampliaron todos los consultorios, con todas las habilitaciones, por supuesto, del Ministerio de Salud, llegando a un total de 16, en los cuales albergan las diferentes especialidades, diferentes pero interconectadas entre sí, especialidades que a su vez disponen de materiales y métodos diagnósticos a través de estudios complementarios, como son cardiología, neurología, neumonología, endocrinología y metabolismo, diabetología, nutrición, hematología, reumatología, dermatología, psiquiatría, psicología, terapista ocupacional, bueno, y otras que quizás me estoy olvidando en este momento, y seguramente nuevas especialidades que trataremos de incorporar para tener una conexión con centros de mayor complejidad y poder acompañar, guiar, resolver y mejorar las problemáticas de salud de nuestra población. Así que, sin extenderme mucho más, quizás en estas palabras, voy a darle la continuidad a Guido Vázquez, como decía el doctor Pérez, para que nos cuente, bueno, del presente y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Vázquez Guido, soy médico neurólogo. Antes que nada, nuevamente, es importante repetir esto. Muchas gracias por tomarse el tiempo y acercarse hoy hasta acá. Es muy importante para nosotros todo este sacrificio. Y siempre cuando a uno le dicen, bueno, tiene que hablar, es difícil saber qué va a decir, antes que nada, gracias por lo de nueva generación y joven, que eso me hace sentir muy bien. Y yo creo que hoy es un buen momento, es una oportunidad para practicar un poco la gratitud y agradecerles a todos los que nos han permitido a lo largo de nuestro camino hoy poder estar acá y poder hablarles. Desde a mi mamá, que con el simple hecho de llevarme a la escuela, hoy me permite estar acá. Mi papá, que veo una jornada larga de trabajo, me mostraba las manos cansadas y con muchas lastimadas. Y me decía, mirá, Guido, estudiá. Entonces, esos son ejemplos. Bueno, mi novia, que por quien hoy estoy acá. Y todos otros tantos maestros de la vida que con su ejemplo, donde uno se pudo formar y demás, en momentos de tomar decisiones, los han ayudado a tratar de saber para qué lado uno tiene que ir. Hoy estoy muy contento de ser parte de esta nueva comunidad ISEM, donde el objetivo, el punto principal, es el paciente, la persona. O sea, desde el punto de facilitar los accesos, o sea, van a tener ahora la oportunidad de sacar turnos 24 horas, en el momento que ustedes puedan solicitar recetas las 24 horas, una historia clínica informatizada, donde eso nos va a permitir esto que siempre Carlos nos pide, bueno, pongan al paciente como eje, a la persona como eje, y que haya todo un equipo interdisciplinario tratando a una persona. Van a tener, bueno, también muchas más comodidades ahora en la institución cuando la vean, a mi novia, que también gracias a ella que estoy acá. Y bueno, espero que disfruten de esta instalación y de este proyecto tanto como lo disfrutamos nosotros. Así que muchas gracias por venir y bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!